Vamos a ir de frente con un caso clínico. Es una paciente de 57 años que está hospitalizada en emergencia. Entró por un abogado quirúrgico. El único antecedente que tenía era una arneoplastía y intercomía bronquitis a la fetición. Operada a esa fecha por una eventración abdominal intercerada. El P1 evolucionó favorablemente, se levanta. No hay síntomas más asociados más que dolor en la herida operatoria. Pero al día siguiente, a la medianoche, presenta disnia, taquipnea, tos, hipertensa, taquicárdica, taquipnea, hipoxémica. Y el examen físico preferencial, excepto el pulmón, el resto es normal. Y no se un murmullo versicular en bases y en concantes y civiles. Y esta es la placa. Ok, entonces con esa información, tienen que votar. ¿Cuál sería la causa más probable de la insuficiencia respiratoria de la paciente? Tiempo. Cris asmática, a pesar que tiene arrancantes y civilantes, nadie ha votado. Neumotórax, no, en la clagografía no se ve, ¿no? No hay neumotórax. Neumonitra hospitalaria podría ser, aunque no describen tos, secreciones en el cuadro clínico, ¿no? Atelectasia, podría ser, hay dos imágenes en los dos campos pulmonares, ¿no? Trombole pulmonar, probablemente por el cuadro clínico, ¿no? Tan súbito que la mayoría ha votado ese diagnóstico. Entonces, ¿qué prueba debería pedir si el diagnóstico más probable es su mambole pulmonar? O, en todo caso, de acuerdo al cuadro clínico que ustedes consideren. La primera prueba. Este es un caso real del hospital, ¿no? La mayoría, Dímero D, de ahí siguen angiotem y ADA. LADA, si ya tiene saturación en 88, no le va a dar mayor información. No estamos hablando de que es un paciente que tiene compromiso respiratorio, no metabólico. Quizá lo que haya alcalosis respiratoria, pero no aporta más al diagnóstico. Acá necesitamos saber el diagnóstico para dar un tratamiento y evitar que la insuficiencia respiratoria continúe. Después vamos a hablar en cuanto a cuál es primero, por qué uno es primero, o el otro es después, o no se debe pedir un examen en particular. No es en todos los pacientes, ¿no? Que se pide o Dímero D o Angiotem de frente, ¿no? Ok, entonces, en cirugía, llaman a los especialistas. En este caso, neumología y cardiología. Entonces, fue evaluado tres veces por neumología y por cardiología una vez, y los diagnósticos que colocan son esos tres. Y de en cuanto a él, que le dan un tratamiento, ¿no? Que recibe es oxígeno, fenoterol, septacidima como neumonía hospitalaria, curosemida por la insuficiencia cardíaca, dexametasona, probablemente por el broncoespasmo que le han encontrado, acetilsisteína y hiperatropia. Entonces, con eso, la evolución, al día siguiente, hay menos disnio, hay la frecuencia respiratoria baja, la saturación todavía se mantiene, 89. El examen pulmonar, hay crépito. Al día siguiente, la paciente no respira a molestias, todavía sigue con un poco de frecuencia respiratoria alta, pero ya le ponen oxígeno y, bueno, no ponen acá la saturación, ¿no? Y el tórax es normal, ¿no? Al día siguiente, ya tres días después, la paciente está asintomática, el examen pulmonar es normal. Al día siguiente, todavía sigue con cándula, pero ya tiene frecuencia respiratoria en 20. Y sigue el tórax y pulmones normales. Entonces, pregunta, con esos cuadro clínico, exames auxiliares, tratamiento y evolución, ¿cuál sería el diagnóstico final de este caso? 56% de tromboembolia. ¿Se habrán sesgado por la pizarra de afuera? ¿Por qué ha mejorado la paciente? Porque clínicamente ha mejorado, ¿no? Si fuera una tromboembolia pulmonar, ¿qué tratamiento debía haber recibido? Que no estaba, ¿no? ¿Cuál? Anticobulación, ¿no? No ha recibido. ¿Y por qué mejoró? Si era una tromboembolia. Delectasia, podría ser, ¿no? Las imágenes, y el paciente, por el dolor que tenía, recuperó, bajó el dolor y recuperó, ¿no? La ministra hospitalaria, bueno, ha recibido antibióticos, ¿no? Es una intervención. Probablemente también podría ser, ¿no? Le hicieron una tomografía. ¿Qué normalidades encuentran o es normal esa tomografía? ¿Tu nombre? Guillermo. ¿Qué anormalidades encuentras o no hay anormalidades para ti? Bueno, la verdad, no veo muchas anormalidades desde mi punto de vista. Me llama la atención una lesión que está en la parte posterior izquierda. Derecha, querido. Sí, derecha. Eso, ¿no? Eso me llama la atención. ¿Qué te sugeriría esa imagen? No sé, podría ser una bronquiectasia o... Bronquiectasia, no. La bronquiectasia es tubular, ¿no? Esa es una imagen más radiopaca, triangular, distal, ¿no? Ya, eso te llama la atención. ¿Alguna otra cosa te llama la atención anormalidad o el resto anormal? ¿Tu interno está? ¿Encuentras alguna otra anormalidad? ¿O, si no, puedes dar ya un diagnóstico mayor con esa anormalidad que se ha descrito? O sea, igual a mí lo que me llama la atención es esa imagen también del pulmón derecho. No sería una bronquiectasia, pero sí puede ser un vaso sanguíneo, ¿no? Vaso. Muy distal como para ser tan grande, ¿no? No se te ocurre otra... No se te ocurre nada ahorita. Adicional. ¿Tú qué votaste en el diagnóstico? Yo voté. Entonces, ¿qué hallazgos encuentras en un vuelo pulmonar? Porque es lo que tienes que buscar. En una tomografía, ¿no? O a veces también una placa, ¿no? Al inicio se puede ver, ¿no? A ver, no. Tú habla uno. ¿Tú habla uno? ¿Quién es? Maribel. A ver, tu opinión. ¿Encuentras alguna anormalidad adicional? O, en todo caso, si se plantea una embolia pulmonar que se debería buscar en la radiografía o tomografía. Bueno, sí. La zona posterior como indicaron ellos y en la parte más superior para el lado derecho también. Esto. Ya. Yo creo que hay que buscar signos de repercusión. ¿Percusión? ¿No? Hipoperfusión. Hipoperfusión. A ver, ¿qué entiendes por hipoperfusión? ¿O qué quiere decir con hipoperfusión en una imagen de radiografía o de tomografía? Tiene lógica lo que está diciendo, pero ¿cómo la buscarías o la encontrarías o cómo describirías esa alteración en una imagen del pulmón? ¿Alguien cómo encuentra o describe hipoperfusión en una radiografía de pulmón o en una tomografía de pulmón? Alonso. Hay mayor radiolucidez, o sea, se ve los campos pulmonares más oscuros y eso es porque no está llegando la vascularización. También se busca el signo de la arteria pulmonar prominente y también se puede ver la corona de Hampton que también es otra la joroba de Hampton que es otro signo del TEP que nos dice un infarto pulmonar. Claro, ahora lo teórico lo conoces. ¿Esa tomografía tiene algo de lo que has descrito? Sí, porque en el lado derecho no se ve la vascularización que llega hasta la tercera y la comparación de la izquierda. Efectivamente, quizá la proyección no ayuda mucho pero siempre cuando vean una radiografía, una placa, una imagen de lo que sea, hagan comparación la izquierda con la derecha. entonces, miren acá la vascularidad es mejor y miren acá no hay y si comparan también la densidad acá hay mayor densidad y acá hay mayor la de lucidez. Efectivamente. Y otro signo aparte del que ha escrito Alonso es este. Esta es la arteria pulmonar derecha. Entonces, acá está como amputada diferencia de que acá continúan las mificaciones. ¿Y por qué es eso? La radio de lucidez por esto. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Si esta es la arteria pulmonar del tronco la derecha la izquierda acá hay alguno. Este es un coágulo acá se ve también alguno y esto en realidad es un infarto pulmonar. Pero la paciente mejor no. Sin anticoagulación. ¿Por qué? Por suerte. Sí, por suerte, pero porque nuestro organismo tiene un sistema de trombolisis normal. Probablemente, ojo, miren, esto es PO9. Probablemente este coágulo haya sido mayor, ¿no? Y por suerte su sistema de fibrinolisis pudo disminuir ese tamaño del pulmón. Bueno, definitivamente no va a poder disolver todo eso. Bueno, entonces, a propósito de este caso, que yo considero que es más frecuente de lo que se diagnostica acá, ¿no? La bibliografía del 2015 para adelante no ha cambiado mucho porque quiero proponer desde cuándo están estos conceptos que han cambiado, ¿no? Esta es la agenda, un poco cargada, pero vamos a tratar de hacerla más rápida y dinámica. Entonces, ¿qué objetivo de aprendizaje? Por lo menos esos tres quiero que saquen de acá, ¿no? Aunque el cuarto también es muy importante, pero por lo menos estos tres, ¿no? Entonces, sobre todo los factores de riesgo, pues la clínica van a ver que no es específica. Y en base a eso, ya yo tengo que diferenciar y aplicar algoritmos de diagnóstico que están en toda la guía. Y una vez que ya tengo esa estratificación, aplicar tratamiento de acuerdo a la estratificación de riesgo. No es que a todos les doy anticodulación, hay otros que tienen más riesgo y tengo que dar otra cosa. Y espero llegar a este objetivo de aprendizaje que es prevenir esto. Algunos pacientes pueden fallecer antes de que podamos siquiera indicar la noxaparina, si quiere indicar la angiotem, si quiere hacer algo por ahí. Entonces, antes de que llegue a ese cuadro o a ese estado, ¿qué tengo que hacer? Prevenir. ¿Cómo se previene? Vamos a ver eso. Importancia. Este es un artículo muy interesante. Lo leí en ese año, ¿no? En el 2009 se publicó. Aunque online fue en el 2008. Fue la primera vez que expuse este tema. Este estudio analiza 2.500 autopsias. de personas que fallecieron súbitamente. Que definieron en menos de 6 horas de muerte desde el inicio de los síntomas. Y encontraron que casi 30 casos fallecieron de trombole pulmonar. pero qué interesante tiene esto. Primero, la edad no es tan mayor, 50 años en promedio. Y van a ver que hay gente más joven que alguna de nosotros inclusive. Obviamente la mayoría son masivos. O sea, el coágulo no estaba en un tronco, sino estaba en el tronco principal. Y esto es importante, ¿no? Miren, solo 30% tuvieron disne antes de fallecer como cuadro clínico. Solo 20% dolor de pecho y solo 10% 5. O sea, es difícil sospechar en estos pacientes que tenían trombole pulmonar. Y van a ver en el siguiente cuadro a qué grado llegó esa dificultad para poder sospechar el diagnóstico. Otra cosa que se menciona en varias revisiones de trombole pulmonar. No todos salen del bien del bien inferior. O sea, no es que si no tengo trombosis y venosa profunda no voy a hacer embolia pulmonar. Miren, hasta 30% no tiene o no tenía trombosis venosa profunda. Y de esa trombosis venosa profunda solamente 30% o sea, los que tuvieron solamente 30% tenía dolor previamente. O sea, tampoco había mucha pecha. Entonces, estos son 6 casos de los que fallecieron y que fueron vistos en emergencia. Miren, el más joven, ¿no? Un dolor en la pierna derecha y fue dado de alta solo con un dolor mecánico. Después falleció de nuevo la muerte. Otro que ya es este no tiene lógica, ¿no? Miren, un paciente de 55 años que tiene 3, Disney dolor clásico no, el segundo, Disney y dolor en mi nombre inferior derecho y diagnostica osteoartritis. ¿Qué tiene que ver la osteoartritis con la Disney? Y le da aines, nada más. No, captó los síntomas. Ya, puede ser que el dolor en la pierna derecha no era osteoartritis, sino que era ese dolor en la pierna derecha. ¿Cómo? ¿Qué? Olieron aines, ya, bueno. No, no sospecharon osteoartritis, no. Voy a diagnosticarle a alguien que tiene Disney. Otro, que tiene Disney dolor torácico con insuficiencia respiratoria, ojo, ¿no? El tercero. O sea, con saturación menos de 90%. Sin embargo, como no, y peor, le tomó una placa y no había neumonía. Porque, no voy a decir, sin evidencia de neumonía, solo con hallazgos clínicos, ¿no? En España, ¿no? Quizá acá sí, porque no hay placas a veces, pero en Europa no creo, ¿no? Y a pesar de que no había ninguna evidencia de neumonía, le dio antibiótico. ¿Sel dolor torácico qué era? ¿Por qué hay dolor torácico? Ojo, todos estos tuvieron embuela pulmonar. ¿Por qué hay dolor torácico dentro de embuela pulmonar? A veces no hay, pero, ¿por qué hay? Y generalmente es este, lateralizado, ¿no? Y es pleurítico. Es por el infarto. Así como el dolor de, infarto miocardio produce dolor, perdón, el infarto miocardio produce dolor, el infarto pulmonar también. Solo a que a diferencia del miocardio, que solamente tiene una circulación, entonces, más frecuente encontrar dolor en IMA, en TEP no, ¿no? Porque hay doble circulación y no siempre hay infarto. Muchos pacientes que pueden ver ustedes en emergencia, pueden tener TEP, pueden tener embuela pulmonar, y ustedes le pueden dar un diagnóstico inadecuado. o si no tienen una sospecha, no necesariamente personas mayores, ¿no? O van a ver tampoco con muchos factores de riesgo. Y esto es lo que ocurre cuando, Entonces, obviamente, es una necropsia, la paciente que falleció y el trombo, ¿no? Más o menos como la paciente que vino. En el mismo lugar, la misma localización, el mismo tamaño, casi. Pero esta paciente no falleció por su actitud, a pesar de no recibir tratamiento oportunamente. Entonces, ¿cuándo sospechar una demoria pulmonar de un paciente? Porque si no lo sospecho, no lo voy a diagnosticar, ¿no? Lo primero que me dicen cuando yo pregunto en el pabellón, hoy día ha ocurrido eso inclusive nuevamente, es, ¿este paciente puede tener embolia pulmonar? Y me dicen que no. ¿Por qué? Porque el cuadro clínico no es súbito, porque tiene varios días de enfermedad. ¿De qué depende que una enfermedad tenga un tiempo de enfermedad corto o tenga tiempo de enfermedad largo? En general. ¿De qué depende? Ahí pueden ver varias variables, ¿no? Pero ¿de qué depende que es simple la pregunta? No piensen en algo raro. Yo nunca hago preguntas raras, no tiene sentido hacer preguntas rebuscadas. O sea, es hacer preguntas de lo que vemos todos los días, ¿no? Porque una enfermedad en general tiene un tiempo de enfermedad de un día, dos días y otro puede tener tres, cuatro, cinco, una semana, dos semanas. ¿De qué depende eso? Ya uno de la severidad que implica si una enfermedad es más leve, el paciente no va a acudir al médico en un tiempo pronto. Obviamente si la enfermedad es más severa, da más síntomas, el paciente va a acudir más rápido al médico y eso va a alargar o acortar el tiempo de enfermedad cuando llega al médico. ¿De qué más? ¿De qué más depende? ¿De qué más de la enfermedad? ¿De qué? De la etiología, o sea, de la causa. Claro, ¿no? Pero ahí ya es muy amplio, ¿no? Obviamente una enfermedad no localizada. Bueno, vayamos por ahí. Te va a dar síntomas bajos y el paciente puede no venir antes. ¿Otra? ¿Una enfermedad por qué dura más? Porque una TV la puedo diagnosticar a los 10 días o a los 14 o nunca. Aparte del paciente, aparte del cuadro clínico, también otra variable. Y el paciente ahí también puede dar factores de acceso a los recursos de salud, el costo, el, perdón, el dinero para si no tiene seguro, etcétera, etcétera. distancia del hospital, etcétera. Pero ¿qué otra cosa también? Es variable, que no tiene que ver con la enfermedad ni con el paciente. De qué depende que un paciente tenga un diagnóstico correcto lo más pronto posible. Del médico que haga una buena historia, buen examen físico, con o sin examen es un diagnóstico adecuado. Esta paciente fue diagnosticada de embuela pulmonar el día 9. Pero fue vista por varios médicos el día 1. Entonces, el día 9 era TEP, el día 1 también. Entonces, el tiempo se me da relativo. O sea, no todas las embuelas pulmonar sacan ese concepto. Probablemente al inicio, si ustedes lo ven y es súbito el cuadro, sí, pues van a tener más alta sospecha. Si un paciente tiene dificultad respiratoria varios días, le dan tratamiento para un algo, neumonía y no mejora, tiene que cambiar su, su, digamos, diagnóstico diferencial. Entonces, estos estudios del PIOP-P-2 y la mayoría 65% sí, ¿no? El cuadro clínico es agudo, hiperagudo, minutos seguros. Pero hay un porcentaje no despreciable, casi 20%, que puede ser varios días para hacer el diagnóstico, ¿no? Nuevamente ahí los médicos que han visto o el paciente se ha podido aguantar la disnia o el cuadro clínico acudió después o los médicos no han tenido la sospecha, pero igual era un hermoso pulmonar. Entonces, el tiempo no es. ¿Cuadro clínico? Miren, este es un estudio de más de 2.000 pacientes, pacientes que tenían la sospecha de TEP y se confirmó la primera columna y se descartó la segunda columna. Entonces, y diferenciado por síntomas. ¿Ven alguna diferencia en los síntomas? Disnia, igual. Disnia nos dice sin específico para sospechar o diagnosticar TEP. Dolor torácico pleurítico, un poquitito más, 40% versus 30%. Tos, igual. Dolor torácico electroesternal, igual. Fiebre, igual. También puede haber fiebre en el muelo pulmonar. Hemoptisis, un poquito más, pero en general no es el signo más frecuente, un 8% es bajo. Dolor de piernas, igual. O sea, no unilateral, o sea, que es un TEP, ¿no? Y signos de TEP y aumento de edema o albumen unilateral, sí, un poco más, ¿no? Pero no es el signo más frecuente. O sea, que no tenga TEP, y ya lo vimos en el estudio de las necropsias, no descarta que tenga el muelo pulmonar. Que tenga disnia, no me dice. O sea, el cuadro clínico no nos da de manera específica el diagnóstico. Entonces, por eso existen diagnósticos que de TEP que no se hacen. y la mayoría lo más fácil es poner neumonía, ¿no? Los antibióticos o menopena en banco, no sé si habrán tenido alguno por ahí y no mejoran. Colistina, los que pueden llegar, no mejoran. Entonces, ahí pues obviamente no es una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Tienen que ver otro diagnóstico. Entonces, si el cuadro clínico no me ayuda a definir o discernir con pacientes tengo que pensar en qué pacientes están en riesgo de hacer una embola pulmonar. Entonces, votación. ¿Cuál es el factor de riesgo más frecuente para desarrollar la embola pulmonar? Inmovilización, cáncer, ¿no? De viaje aéreo, bueno, en otros países es más aéreo, ¿no? En el terrestre es acá en el Perú más frecuente a lo de prolongado, ¿no? Y cirugía, ¿no? Ojo, no todos son factores de riesgo. La pregunta es ¿cuál es el mayor? Eso va a depender de las series, ¿no? Va a depender del estudio que sea. El más usado para mí es antiguo porque no se toma en cuenta uno de los factores que ahora está aumentando en frecuencia, ¿no? Este es nuevamente el P.O.P. ¿no? Acá son casi 500 a 1.000 pacientes y lo dividieron en embuela pulmonar y no en embuela pulmonar y vieron la frecuencia de factores de riesgo, ¿no? El más frecuente fue, sí, movilización, tres o más de diez, ¿no? Por cualquier causa, ¿no? En el último mes previo. Pero miren, 25% nada más. O sea, no es tampoco muy frecuente. El segundo fue cirugía, ¿no? En los últimos tres meses, cualquiera igual, general o traumatológica, 21%, cáncer, sacando obviamente el pulmon, porque puede simular los síntomas, 20% igual. Y ojo, ¿no? A los que les gusta en emergencia poner catéter de la venosa. ¿Por qué? Porque simplemente no le encuentran una vía a un paciente periférico. No tiene sentido, no tiene indicaciones. Salvo que el paciente esté chocado y no hay que contarle bien a otro sitio. ¿Por qué? Porque pasa esto, ¿no? Está invadido, es un cuerpo extraño y el organismo reacciona formando un coágulo. Fuera del tema que es un objeto extraño que también construye, ¿no? Entonces, todo esto son factores significativos, diferentes, o sea, que hay diferencia, perdón, entre los que no hacen simbola pulmonar, pero, interesantemente, en este estudio que les mencioné, aunque el diseño no es para eso, simplemente esto es un descriptivo, pero ¿qué encontraron? Factores de riesgo. Miren el primero, ¿cuál fue? Más de 80% tenían sobrepeso y obesidad. Y en segundo lugar, ya más o menos, un poco más, ¿no? Que en el estudio PIOPEX, 30% tenían inmovilización previa. 14% habían sometido a cirugía traumatológica y cáncer 10%, ¿no? Entonces, he buscado, todavía nadie se ha animado a hacer ningún estudio que analice el tema de la obesidad como factor orgánico para embolia pulmonar, ¿no? No hay, pero en los estudios descriptivos es el factor orgánico más frecuente y está descrito, ¿no? que la obesidad es un estado inflamatorio que predispone a un factor o un estado procoagulante. Fuera el tema de la inmovilización, estamos hablando simplemente de ser obeso. Entonces, ¿quién está en la ley de tener TEP? Toda esta población, yo debo primero buscarla y protegerla en primer lugar, eso lo vamos a ver en el último, o sospechar embolia pulmonar si es que desarrolla un cuadro clínico respiratorio, sea agudo o hiperagudo o que no mejore con el tratamiento inicial, ¿no? Sospecho de neumonía, sospecho de infarto, disiliza cardíaca, que no mejora con ese tratamiento, tengo que cambiar mi diagnóstico, sobre todo si tiene estos factores de riesgo. Entonces, ya, tengo sospecha. ¿En quiénes tengo sospecha? Nuevamente, ¿no? Factores que, pacientes que tengan factores de riesgo, sea disney, dolor torácico, 5 TEP y cuadro clínico, ¿no? Entonces, ¿qué hago inmediatamente? Tengo que definir si el paciente está inestable o no está inestable. Si está inestable, es riesgo alto, si no es riesgo no alto, cada uno tiene su estrategia diagnóstica y también su manejo. Acá nos vamos a enfatizar más a riesgo no alto. Entonces, con un paciente no está inestable, lo que tengo que hacer primero es establecer la probabilidad de tener TEP. Y esto se hace con escala de riesgo, ¿no? ¿Cuál es la...? ¿Conocen alguna? Una es Wells, otra. Wells, otra. Wells. ¿Alguien? ¿Cuál? Ginebra, esa otra. Hay como cinco. ¿No? Otra. Wells 2, Wells 3. No me enseñaron en la universidad. No, eso no es justificación. Entonces, de acuerdo a la probabilidad clínica, voy a tener probabilidad alta o embolia pulmonar probable y probabilidad baja. Acá lo ponen intermedia, incluye intermedia, a mi criterio, no debe irse la probabilidad intermedia al lado izquierdo, sino al lado derecho. Y le voy a explicar después por qué, ¿no? Pero bueno, las guías dicen esto. Alta y baja intermedia. Estos son los scores de Wells y el ingeniero realizado. No es el objetivo acá, lo pueden tener ustedes en internet, lo buscan, hay calculadoras, etc. la idea es que lo apliquen, aunque sea el hueso, apliquen. Y les sugiero que en general, cuando un cuadro o una enfermedad es grave, no se vayan o acepten los negativos en cualquier prueba. ¿A qué me refiero? En este caso, en esta paciente o en un paciente en general que tiene su evidencia respiratoria, ¿no? Si tiene factores de riesgo, un diagnóstico se envuelve por donar. Si yo le aplico el score de riesgo y me sale bajo, no me debo quedar con eso. ¿Por qué? Porque tiene factores de riesgo. El problema de estos scores es que, miren, ponen factores de riesgo que no son muy frecuentes y características clínicas que ya vieron que tampoco son muy frecuentes en un embola pulmonar. Hemoptisis. Que haya tenido un embola pulmonar previa. No podemos saber si ese es el primer episodio, ¿no? Para que no tenga eso ya me quita dos puntos y medio. Que no tenga TDP, ya, nuevamente, vimos, ¿no? O sea, 30% o pueden no tener TDP y a pesar de eso fallecer por un embola pulmonar. ¿Qué más? Y lo que para mi criterio, o sea, digamos que no le da mucha utilidad al WELF, ¿no? Porque le da un puntaje de tres cuando no hay un diagnóstico alternativo de TEP. O sea, yo sospecho TEP. Eso es muy subjetivo para el médico, ¿no? Porque depende de cada médico, ¿no? Para mi más objetivo es el Código Inegro, pero nuevamente, ¿no? Se enfoca mucho al tema de TEP, al tema de cáncer. Bueno, el cáncer está aumentando en frecuencia, pero no es tampoco lo más que vemos en el hospital, ¿no? O sea, la causa de hospitalización es más frecuente. Hablando de un hospital general, ¿no? Quizá en un instituto de neoplásica sí, ¿no? Pero, pero es más objetivo, ¿no? A diferencia del de Wells, ¿no? Entonces, en base a eso determino probabilidad baja, intermedia y alta. Pero miren, la baja, hablamos el día lunes, ¿no? Esto sería probabilidad pre-test. La baja me dice 5 a 10%. Entonces, sí, ¿no? Podría yo pensar, si el cuadro lo tengo muy dudoso, de pedir una prueba y si esa prueba sale negativa, poder descartar. Pero con un score o con una probabilidad pre-test de 20 a 30%, una prueba negativa me puede descartar, yo me puedo quedar tranquilo y descartar la enfermedad por completo, en un cuadro clínico sugestivo, nuevamente, ¿no? Hablamos de disnia, como síndole ortoorásico, insuficiencia respiratoria. Pues aplicando al caso, el score de Wells tiene 3 prueba intermedia y el score de Ginebra tiene también prueba intermedia. Pero existen otros scores. Hay el score PERC, que es simplemente para decir tiene o no tiene y es más práctico, a veces pueden comenzar con eso. pero estos son otros, ¿no? El Ginebra es simplificado. Si yo le calculo sale probabilidad alta, a diferencia del otro Ginebra. Y el otro es el score PESI, que también hay PESI simplificado. Si yo lo calculo sale riesgo elevado. Pero si yo me quedaba solo con el Wells, porque ojo, ¿no? Había otro diagnóstico alternativo que era neumonía, teleclasia, ¿no? Nadie pensó en primer lugar TEP. Y aún así, de que sumaban tres puntos, tampoco sumaban riesgo alto. O no tenía hemoptisis, no tenía antecedentes cáncer, etc. Entonces, de acuerdo a eso, se diferencia, ¿no? Si yo encuentro probabilidad baja, ahí pido DIMEROD, ¿por qué? Porque el DIMEROD tiene valor predictivo negativo alto. Me permite descartar, pero en una baja probabilidad D, pero con más de un score, no me debo contactar solo con el Wells. Y si tengo probabilidad clínica alta, tengo que ir de frente a un ANGETEM. ¿Por qué? Porque si me sale negativo el DIMEROD, voy a descartar el huevo pulmonar. Acuérdense del homograma FAD, ¿no? Entonces, imposible que tenga tanto DIMEROD negativo como para yo irme de, vieron antes, ¿no? 55 a 70, 80%, un promedio de 70% de probabilidad pre-test que tenga TEP. Entonces, pido ANGETEM, pero acá no tenemos ANGETEM, le pueden pedir TEM con contraste, o también puede impedir un ecuador de Doppler de miembros inferiores, ¿no? Tiene una chance de 30% de, si encuentran TEP y tienen cuadro respiratorio, ¿cuál es la causa de ese cuadro respiratorio? Un emotor. Si una persona le diagnostica un TEP con ecografía Doppler y tiene un cuadro respiratorio de DIMER, se utilizan un cuadro respiratorio, ¿cuál es la causa de ese cuadro respiratorio? Neumonía. TEP, pues, claro. Ya solo por el hecho de demostrar TEP obviamente en femoral o en poplitea, está indicado anticoagulación. Yo no tendría por qué pedir un ANGETEM. Talgo que el paciente no mejore con anticoagulación. Entonces, esto es una placa, no sé si ven ahí la tomografía, ¿no? La diferencia. En la placa hay mayor hiperlucidez en el lado izquierdo y concuerda con la tomografía, ¿no? Eso se llama sino de huestas, hermano, ¿no? Y concuerda, ojo, ¿no? También va a depender de cómo le den las placas. Si no le ponen mucho contraste, acá se puede pasar, ¿no? Si el contraste es adecuado, acá ya se ve. Entonces, por eso es imprescindible que cuando envíen una tomografía en sospecha de TEP, pongan, sospecha de TEP, descartar TEP, porque si no, el radiólogo no está viendo al paciente, ¿no? Y ni siquiera es el radiólogo, el radiólogo lo que hace es el de la placa, es el tecnólogo el que hace todo esto. Entonces, ¿qué tratamiento le doy a este paciente? Para los que llegaron después, el caso es una paciente posoperada el día y segundo día, hace síntomas respiratorios, insuficiencia respiratoria y tiene una probabilidad clínica intermedia y alta según los otros scores. ¿Qué tratamiento? Y esta es la tomografía, ¿no? Ahí se ve el trono, los infartos. Entonces, ¿qué tratamiento deben iniciar? Potación. Dos, tres, cuatro. Ay, mira, hay diferencia. A ver, la heparina sódica en infusión era la primera anticoagulación que se usaba, ¿no? Los 50, 70, ¿no? Sí sirvió, ayudó bastante, pero tenía muchos problemas, que era que se iba a veces el TTP muy elevado, ¿no? Era inestable y se tenía que hacer controles cada seis horas, ¿no? Pero ya desde que apareció la noxaparina, que tiene dosis fija, ya no debería usarse heparina de infusión, pues más, trae más riesgos que beneficios. Entonces, lo puede decir la teoría en las revisiones que ustedes hagan, en el cargo, no es de bibliografía antigua. ahora ninguna guía de anticoagulación la encomienda heparina en infusión. En heparina subcutánea hay algunos autores que probaron, comprobaron el hecho de aplicar heparina a osis altas por días subcutáneos. El problema de eso es que la heparina que tenemos acá no tiene concentración elevada, porque salen como 10.000 a 20.000 unidades cada 12 horas. Entonces, tendrías que ponerle varias inyecciones de heparina, en otros países, en Europa sí hay esa presentación y podía ayudar. Ahora, también es más caro gastarse 2, 3, 4 prajos por día versus enoxaparina que ahora es el estándar en anticoagulación. Hablando de tratamiento inicial, promolisis solamente está indicando a un paciente inestable en shock o a un paciente que no mejore inicialmente o va empeorando. Y el de acuerdo con los que han votado por eso, sí está recomendado por guías porque puede ser el tratamiento de elección inicial. Obviamente, en un caso de trombola pulmonar que no esté inestable. Pero antes de anticubular siempre deben ver contraindicaciones para anticubulación. Hay relativas, riesgo-beneficio solamente deben evitar anticubulación en las contraindicaciones absolutas. Que es obviamente sangrado activo sin paciente con sanado activo de asembolia pulmonar. Bueno, lamentablemente no se puede dar anticubulación porque van a aproximar daños o hemorragia cerebral o trombocitopenia severa. Entonces, estas son las guías del 2016 en adelante. Diferencia en tres grupos. Pacientes con esto es aplicable a TDP pacientes con cárcel sin cáncer y pacientes que no pueden anticoagular. Entonces, pacientes sin cáncer ya está demostrado que los nuevos anticoagulantes son mejor que warparina. ¿Por qué? No tanto por arreglo sangrado. Algunos pueden pensar eso. Sino el problema de la warparina así como se da para arriba el INR se eleva a veces de la noche del día de un día para otro y tiene arreglo sangrado casi 30 o 40% o corre lo contrario. Si ustedes le dan una tableta por día de warparina entonces el INR está por el rango hacia abajo. O sea, no está anticoagulado. Si un paciente con el vuelo pulmonar no está anticoagulado ¿qué le puede pasar? Va a empeorar. Entonces, por eso es que ya las guías del 2015 recomiendan como primer lugar los nuevos anticoagulantes que tienen una anticoagulación más estable. Y bueno, si no tienes posibilidad de usar nuevos anticoagulantes sí, pues, ¿no? Warfarina mejor que parina a largo plazo. Pero en cáncer es al revés, ¿no? Está demostrado que la parina de bajo peso es mejor que warfarina o nuevos anticoagulantes. Ahora, la parina de bajo peso la pueden dar cada 24 horas a 1.5 miligramos por kilo. No es cada 12 horas. Y pacientes que no se pueden anticoagular en lugar de no hacer nada es recordar a 1.5. El tiempo está establecido en dos cosas, ¿no? Este es el esquema, ¿no? El esquema como ven acá, de Arribaroxaban y Apixaban, van a iniciarlo desde el día 1. Y a un cáncer que está aquí, ¿no? Tienen acceso, ¿no? Se manifiesten los dos los tenemos, lo único que no tenemos es Edoxaban. El costo, miren, lo he calculado con el observatorio hasta este mes y miren, el Apixaban puede salirte hasta 150 soles por mes, ¿no? No es tan caro, ¿no? Versus la Enoxa, la Warfarina que tienes que ponerte, bien la Warfarina es más barata, sale 6 soles por mes, pero en cambio con los nuevos anticobalantes te olvida, los controla ya más más tiempo si el paciente está yendo bien, ¿no? Entonces, es cuestión de explicarle también al paciente, ¿no? Darle esas alternativas. Entonces, la evolución del caso del 20 al 25 de junio estuvo asintomática a pesar de no haber recibido anticoagulación, pero recién después de la tomografía es que se inicia la Enoxa Farina y la Warfarina la inicia el 26 ya en pabellón de medicina. Le hablaba de la profilaxia, ¿no? En vuela pulmonar. Miren, el riesgo es moderado o alto de hacer TBP en pacientes posquirúrgicos, pacientes hospitalizados más de tres días o en pacientes con artroplastía cadera o traumatizados. Entonces, para eso hay un score que se llama score de PADUA, googleenlo y calculen sus pacientes y si tienen un score de PADUA más de cuatro puntos debe anticoagularse profilácticamente. Siempre viendo también el riesgo de sangrado. O sea, si tienen riesgo de sangrado alto más de siete es el improve y ahí pueden discutirlo. Es un estudio en varios países incluyendo Colombia miren pacientes que debieron haber recibido profilaxis solo 60%, 60%. O sea, tampoco es una conducta médica frecuente, ¿no? Hay pacientes que no se anticoagulan y deben anticoagularse. La mayoría usa heparina de bajo peso molecular. Algunos usan heparina no fraccionada. Pero esto es lo que quiero que vean, ¿no? Complicación de sangrado. Miren, más de casi 15.000 pacientes. Solo 3 y 8%. Y esto sobre todo, o sea, 9 de casi 2.000 hicieron trombosis agudo. Y acá 90 de 13.000. O sea, acá no he puesto decimales, pero es muy bajo. O sea, sí previene paciente que está indicado, ojo, ¿no? Esta población es paciente en riesgo. Entonces, sí previene una trombosis, una tromboembolia venosa. Y el riesgo sangrado es bajo, ¿no? 3, 8%. Entonces, el caso tenía un score de PAUA de 5, y eso es alto riesgo de tromboembolia venosa. Estos son los, también se puede anticoagular con, perdón, profilácticamente con nuevos anticoagulantes. El esquema es corto, ¿no? Menos de un mes. Entonces, conclusiones, el diagnóstico clínico de TEP es inespecífico. El cuadro clínico no es específico, pero puede tener disney, dolor torácico, sobre todo pleurítico y signos de TEP. Pero, ojo, que no tenga esos síntomas, no descarsa el cuadro. Es paciente que viene solo por insuficiencias respiratorias, con leve disney, la placa normal, no van a decir neumonía sin signo de neumonía en la placa, ¿no? Debe tener otra cosa. Y sobre todo si tiene factores de riesgo. Establecido por la literatura, cirugía, inmovilización, cáncer, pero, ahora cada vez pacientes obesos. Y el algoritmo tiene que ir de acuerdo con la habilidad. Usen cualquiera, pero usen alguno. Pero si tiene mucha sospecha, no se queden solo con uno. Pueden usar varios. No solo el Wells, Ginebra, el PESI, el PERC, y si tiene alta deben ir de frente a angiotema o a ecocardio o a ecodopler o a TEM con contraste simplemente. Si el paciente tiene un cuadro clínico sugerente, va a salir en el tronco o en cualquiera de los dos en el tronco. El ecocardio indirectamente da signo de T, ¿por qué? Porque hay hipertensión pulmonar y hay crecimiento de cavidades derechas. ¿no? Cuando hay probabilidad alta. Y solamente si tienen probabilidad baja es que deben pedir dímelo de E. En otro caso no tiene sentido. Le sale positivo, no confirma tampoco el cuadro de T. Y sale negativo, en una probabilidad alta no deben descartar en vuela pulmonar. Probabilidad pretesta. Y el manejo es nuevamente, si es no cáncer o cáncer. Si es no cáncer de preferencia los nuevos anticoagulantes acostumbres a usar. Antes no se usaba meropenem, ahora lo usan hasta por para refrios, lumbalgia mecánica. Antes costaba 200 soles por ampolla. Ahora ha bajado el costo que se usa, se necesita. Entonces estos costos de los nuevos anticoagulantes todavía están altos porque no se usan. Y ya está demostrado con evidencia en guías que es mejor que warfarina. Para que no saben la warfarina es usado en qué cosa. Claro, es un veneno para ratas. Solo que a dosis menor, la dosis veneno para ratas es de dosis alta para el peso de la ratas. Pero es eso, ¿no? En cáncer, heparina bajo peso molecular y la prevención. Todos sus pacientes, ninguno, bueno, no ninguno, porque el promedio de estancia hospitalaria en el hospital, el que tiene más baja que es el 4 primera es nueve. Nueve días de hospitalización promedio. entonces, todos tienen riesgo de tener embola pulmonar o tromboembolismo venoso, o sea, TEP también. Entonces, le sacan el score de pago por ahí, si le suman ICC, le suman otras, ya pasaron, necesitan anticodular. Puse que vayan a cirugía, ¿cuántos ya han hecho cirugía de internos? Uno, ¿no? Estamos a fin de año, dos, ya. ¿Cuántos pacientes en porcentaje se han, han ustedes visto que han tenido indicación de anticodación profiláctica? Cero, cincuenta, cien, menos de cincuenta, más. Veinte por ciento. ¿Tú? ¿Cuánto dirías? Cero por ciento. Traumatología sí está indicado, o sea, ningún paciente se va a ir, bueno, salvo por una atroscopía, pero eso no es hospitalización, ¿no? Todos los demás tienen que anticodularse con enoxa o con heparina no flexionada, sin embargo, no se hace, ¿y por qué no se hace? Bueno, eso era lo que tenía que, no sé si hay algún comentario, pregunta. En el caso que por ejemplo empezamos a utilizar un paciente postrado, un anticoagulante, ¿no? Llámese por ejemplo enoxaparina, si el paciente sigue hospitalizado, ¿hay un tiempo específico para dejar de usarlo o es hasta que el paciente salga de alta? A ver, la anticoagulación profiláctica se da hasta que eliminas el factor de riesgo. Entonces, si en un paciente hospitalizado el factor de riesgo es la hospitalización, claro, termina en la hospitalización, pero si el factor de riesgo es cirugía, eso sí está demostrado, sobre todo la traumatológica, aún así se va de alta a las dos semanas, tiene que dar de acuerdo cirugía de rodilla o es cirugía de cadera, dos semanas hasta un mes. Entonces, pero en los demás casos es solamente hasta que esté el factor de riesgo. Ahora, podrías extrapolar una cirugía abdominal a cirugía traumatológica, pero no es pasar más de un mes. Y de preferencia, si vas a dar anticoagulación al alta, usar bioral, más que noxaparina, por más que sea una vez al día. Bueno, vamos a terminar ahí por el tiempo. Gracias.